Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al avance del capítulo 50 de Insensato Corazón. Este comienzo lo damos con el motín que hubo dentro de la prisión donde se encuentra Norma. Allí lo que podemos ver es que una de las reclusas que está allí, que era una de las principales, que mandaba dentro de las internas, vemos que ha tomado de rehén a Norma, la misma mujer que Norma defendiéndose hirió su cara. Lo que vemos es que ella había planeado un escape de fuga que fue frustrado por la directora luego de que prohibió el uso de los teléfonos. Así que vemos que ella, Aracín, ha tomado como rehén a Norma y piensa hacer un gran motín con el fin de poder escapar de la prisión. El centro de la prisión ha traído a la fuerza mayor para impedir de que continúe el motín que se ha salido de control a las custodias de la prisión. Lo que es claro es que Aracín amenaza a Norma de asesinarla si no le consiguen lo que ella quiere. Mientras tanto, Fred está compartiendo un almuerzo al que ha invitado a Carmen. Este quiere impresionarla haciéndole creer que viene de buena familia y que tiene negocios importantes que ofrecerle. Él quiere que Carmen invierta el dinero que ha tenido de la muerte de su hijo en un supuesto negocio dentro de la bolsa y hacerle creer a Carmen que él es un hombre importante de negocios. Mientras tanto, lo que vemos es que Cortés está hablando de lo irresistible que fue para él no poder aceptar los encantos de Nathalie, pues él le ha contado a su amigo que nuevamente ha caído redondito a los brazos de ella y que ahora tiene que pensar en un plan de cómo poder mantener tanto su matrimonio como a Nathalie feliz. Mientras que vemos que la directora de la prisión tiene una comunicación con Norma luego de que Norma convence a Aracín de que le permita hablar con ella. Le dice que ella lo que está pidiendo es un vehículo para poder escapar de la cárcel pero realmente ésta no ha cedido ante el chantaje. Lo que vemos es que cada vez se pone peor. Vemos que Aracín intenta huir y una de las reclusas también quería ir detrás de ella. Así que Aracín piensa que esta mujer la iba a atacar y ha terminado asesinándola mientras que entra la guardia dentro del centro penitencial. Aracín intenta tomar de rehén a Norma y en ese momento le disparan con una pistola de vas de goma. Ésta termina inconsciente en el suelo. Fred se prepara para ir a una cena con Carmen. Uno de sus mejores amigos le ha conseguido una buena botella de vino para que pueda seguir impresionando a Carmen. Mientras que Cortés está celebrando el cumpleaños de su hija. Todos están muy contentos en casa pero al parecer tienen un plan. Y es que quieren ir esta noche a un nuevo sitio que hicieron nuevo para gente como ellos. Gente importante. Así que vemos que han invitado a Cortés y a su esposa. Cortés tenía una cita con Natalie y ha tenido que cancelarla. Pero éste ha dicho la peor mentira que puede decir un hombre. Y es que su esposa intentó suicidarse porque él la quería dejar. Fred ha llegado a la velada que tiene con Carmen y éste intenta impresionarla cada vez más. Mientras que Aracín está delirando del dolor fuerte que le ha causado los daños que hizo. Y vemos que todo lo que ha pasado le ha dejado muy claro a Aracín de que va a ser imposible de que salga de la prisión. Mientras que Natalie también se encontraba en el mismo local donde estaba Cortés con su familia. Y ella pensando que Cortés se encontraba en el hospital cuando realmente estaba disfrutando al igual que ella. Todos se han dado cuenta y el mejor amigo de Natalie ha descubierto la mentira de Cortés y no la ha callado. Le ha ido a contar que éste se encuentra dentro de una fiesta con su esposa y no como le había dicho en el hospital acompañando a sus hijos. Natalie ha descubierto la gran mentira de Cortés y Cortés ha quedado al descubierto al frente de Natalie. Así con esto finalizamos el avance de este próximo capítulo 50 de Insensato Corazón. Adiós.